Aunque puede parecer un escenario generado por computadora directamente de un videojuego, la rueda de Falkirk transporta barcos de un canal desarticulado a otro mientras navegan por la campiña escocesa. La rueda de Falkirk conecta el canal Fort, y el canal Clyde, que estaban conectados previamente por una serie de 11 esclusas que abarcaban 1,5 kilómetros. Estas se desmantelaron en 1933, rompiendo el enlace entre ambos canales. El proyecto Millenium Link, buscó restaurar la navegabilidad a través del centro de Escocia, pero para ello era necesario conectar los históricos canales, separados por unos 35 metros. En lugar de buscar una solución futurista de terraplenado, los arquitectos e ingenieros de la rueda de Falkirk idearon una solución mecánica perfectamente anticuada, un elevador de barcos giratorio. El método consiste en levantar físicamente el barco de un vía fluvial y colocarlo en otra. La rueda de Falkirk es en cierto sentido bastante simple. Un barco entra en el elevador inferior mientras que otro, que ha viajado en un puente de agua elevado desde el otro canal, entra en el elevador superior. Cuando ambos están seguros, la rueda gira y los dos barcos se intercambian, y el que estaba abajo ahora se aleja sobre el canal elevado. La rueda de Falkirk funciona basándose en la teoría de Arquímedes sobre el desplazamiento, que establece que un objeto flotante, en este caso un barco, desplaza su peso preciso en el agua. Combinando este antiguo principio con su perfectamente equilibrado diseño moderno significa que una rotación completa de 7 minutos requiere menos energía que alimentar 100 bombillas. La estructura perfectamente equilibrada se situó como el primer elevador de barcos del mundo. ோ 1600 でした. en